Música Vengo para aquí a asistir al simulacro, para que me enseñen aquí a botar. Es una cosa muy especial porque hay personas que no sabemos muy bien cómo es el asunto de la máquina. Entonces, viéndolo ahorita, ya sabe uno cómo va a botar el 7 de octubre. Bueno, lo veo muy bien, está muy bien organizado. Todas las muchachas trabajando ahí en sus mesas, las máquinas todas. Arrancaron todas bien a las 8 de la mañana. Excelente, maravilloso. Eso fue de momento, de minuto, de segundo. No hubo ningún problema, las máquinas todas marchando bien. Lo más fácil que ha podido ver, mira, se inventase, porque primero y principal para la tercera edad. La foto es grande, ¿no? Y tú puedes identificarlo, no es como antes que eran puros punticos. Ahorita no. Ahorita que se pelea porque le da la gana. Música Muy bonito y muy fácil, porque ahí mismo se consigue el ganado que uno anda buscando. Sí ha mejorado, que no se roba a nadie, pues, eso ni pensarlo, pues. De verdad, mire, este proceso es más rápido que el proceso anterior. Mucho más rápido, de verdad, mire, no duré, pero ni un segundo, creo yo. Magnífico, magnífico. La tecnología está de punta, como se dice. Confiable, 100%, por la tecnología nueva que están aplicando hoy en día en estos procesos. Listo, preparado. Música